Seguro se han de estar preguntando por qué me voy. Familia, en este canal les voy a dar una noticia triste. Pero antes de darles esa noticia, díganme si quieren que les regale la placa de YouTube que consiga este canal. Porque la placa de este canal se la quiero regalar a un suscriptor. Y ese puede ser tú. Así que si quieres la placa de YouTube, suscríbete y toca la campanita de las notificaciones. Y si ya estás suscrito con las notificaciones activadas, comenta... Ya quedó viejo. ...en los comentarios de este video. También le quiero regalar a un suscriptor todas las ganancias que genere este canal durante un mes. Así que estén pendientes. La triste noticia, familia, es que tenemos unos cuantos problemitas con mi canal principal. Pero no se preocupen, no es nada grave. Tengo fe de que se va a solucionar muy pronto. Y todo regresará a la normalidad. Solo espero que no le pase lo mismo que le pasó al canal de Jukilop. Tiene cuatro años sin video nuevo. Eso no va a pasar con mi canal, lo sé. Y bueno, familia, por mientras, usaré este canal para seguir dándoles contenido. Así que nos vemos el próximo sábado en este canal con un nuevo video. Chao.